bueno pues aunque no lo parezca lo que os voy a enseñar hoy pues es una vieja fábrica de texas pues que ya os he enseñado en un vídeo anterior y bueno cuatro años después me vuelvo a pasar por aquí para mostraros las partes interiores que nos enseñe en ese primer vídeo y de paso pues echarle un ojo a ver en qué estado se encuentra esta vieja fábrica de texas así que vamos para allá y a ver qué es lo que me encuentro bueno pues ahí tenemos ahí tenemos la puerta principal y este edificio que tengo aquí a mi izquierda pues me imagino que serían oficinas y sala de exposición cuyo interior pues vamos a ver ahora mismo lo que eran salas despachos y oficinas pues como veis está todo prácticamente destrozado y poco mobiliario queda ya en el interior de estas viejas oficinas aquí todavía queda un viejo mueble que como veis servía de expositor para mostrar a los posibles clientes pues las tejas que aquí se fabricaban y el resto de estas oficinas pues se encuentra todo prácticamente igual está todo destrozado por lo que vamos a salir para afuera y os voy a mostrar las grandes naves donde se fabricaban y almacenaban las tejas vamos para allá os habréis dado cuenta que en todas estas naves lo único que han dejado son los anclajes donde estaba situada la enorme maquinaria utilizada para la elaboración de las tejas que aquí se fabricaban está todo el mundo y 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 como podéis ver en estas tomas pues las naves estas son enormes y bueno hay gente que se viene por aquí pues para darle una segunda utilidad ya bien sean en circuitos para rc o en zonas de juego para airsoft como os mostraré ahí delante aquí tenéis la zona que han habilitado para los rc esta parte de aquí está mucho más oscura es más siniestra y si no me equivoco es la parte donde se encontraban los hornos aquí hay que ir con mucho cuidado porque pueden haber agujeros en el suelo y esta es la parte que usan para jugar al airsoft como veis está todo lleno de obstáculos a modo de barricadas para aliarse aquí a tiros unos contra otros y ¡Gracias! ¡Gracias! Ya os he mostrado esta vieja fábrica Cuatro años después de mi primera visita Y en este punto que me lleva hasta las oficinas y salas de exposiciones Pues aquí voy a ir dando por finalizado el reportaje Espero que os haya gustado Y como siempre ya sabéis Nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!